Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, muy buenos días. Iniciamos hoy, domingo 29 de abril, Voces del Senado. Estos son nuestros titulares. El trabajo legislativo en la plenaria y las comisiones más cerca de usted a través de la aplicación Mi Senado. Encuentro con el director de la Aerocivil en Comisión Aérea deja preocupaciones por falta de recursos económicos y gran faltante de personal para prestar un buen servicio en aviación comercial. A propósito de este tema, plenaria del Senado aprueba proyectos que reestructura algunas entidades del Estado, entre ellas la Aerocivil. No se puede revivir las cláusulas de permanencia en los celulares, así lo señalan los senadores de la Comisión Sexta. ¿Por qué? En minutos se lo contamos. Senador Orlando Castañeda hace un llamado al Gobierno Nacional para que responda con acciones inmediatas que paren la violencia que se vive en varias regiones del país. Buscan convertir a Barranca Bermeja en distrito petroquímico, portuario y turístico, y así incentivar y fortalecer la actividad turística. Proyecto que busca eliminar las corridas de toros en Colombia empieza trámite en el Senado de la República. Comisión Cuarta nombra como vicepresidente a la senadora del Centro Democrático Nora Tobar del Departamento del Meta. Senadores piden políticas sociales con inversión para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. A sanción presidencial proyecto de ley que declara como patrimonio cultural y material de la Nación las festividades de la Semana Santa en el municipio de Santiago de Toluzucre. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación Efraín Cepeda Sarabia, primer vicepresidente Andrés García Zucardi, segundo vicepresidente Antonio José Correa, el secretario general Gregorio El Hach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la labor legislativa está más cerca de usted a través de la aplicación Mi Senado, pues la presidencia del Congreso en cabeza del senador Efraín Cepeda Sarabia ha logrado que esta no solo sea informativa sino interactiva. Usted puede votar los proyectos en las comisiones y en las plenarias y opinar sobre los mismos. En vivo podrá seguir las transmisiones a través del canal de YouTube Senado Colombia y asimismo en el canal Congreso. Así lo afirmó Pamela Lozano, secretaria privada del Congreso de la República. La aplicación existe desde el año 2016 y en ese momento se lanzó con la posibilidad de ver la plenaria del Senado de la República y ver la asistencia de los senadores en la plenaria. Nosotros en esta presidencia del senador Efraín Cepeda Sarabia hemos ido un poco más allá. Hemos querido dar un paso de una aplicación informativa a interactiva. Y eso en qué consiste en que nosotros estamos abriendo canales para que los ciudadanos ya no solamente vean la plenaria, conozcan qué pasa dentro de las siete comisiones constitucionales del Senado de la República. Además, puedan enviar comentarios en directo durante el desarrollo de los debates y durante el desarrollo de las sesiones de esas comisiones. De manera adicional, esa aplicación le permite también a los senadores, por ejemplo, sondear la opinión de los colombianos. Si un senador tiene un proyecto de ley y quisiera saber qué opina Colombia sobre él o cómo puede mejorarlo, si quisiera desde una perspectiva de cocreación invitar a la ciudadanía a que lo ayude a mejorar su proyecto, lo puede hacer. Puede enviar preguntas, consultar la opinión de los colombianos. Igualmente, explicó la funcionaria que a pesar de no tener cobertura de internet en todas las regiones de Colombia, usted, señor oyente, que nos está escuchando por la Radio Nacional de Colombia, puede seguir los debates de plenaria y control político que se realizan en las comisiones por el Canal Congreso a través de su televisor. Estamos en un estado perfecto de las cosas. Nosotros sí quisiéramos y nuestro objetivo, nuestro destino final es que un senador de la República nos diga un día, mire, yo vi un comentario de un ciudadano, a mí me llegó esta información y yo a raíz de eso, yo cambié mi voto, o yo a raíz de eso decidí mejorar mi proyecto de ley. Ese es el estado final al que nosotros queremos llegar. Digamos que aquí estamos poniendo el primer granito de arena, estamos abriendo la puerta, pero definitivamente sí, podemos decir que las herramientas están para conectarse con el Senado de la República. Ya no es una persona a la que elegimos y vamos a volver a ver en cuatro años. Ya es una persona a la que vamos a ver en su actividad cotidiana y además le vamos a poder enviar nuestras opiniones. Por su parte, el representante de la Cámara de Diputados del Brasil, Cristiano Ferri, calificó de excelente la aplicación que puso al servicio de la ciudadanía el Senado de la República de Colombia. Los invito a conocer la aplicación que está muy bien hecha, la comparo con otra que yo conozco, estoy acompañando muy bien todo ese mundo, una aplicación que funciona muy bien, hay muchas informaciones, oportunidades, participación. Pienso que es una oportunidad única para los ciudadanos colombianos empezar a conocer y a participar en más del proceso legislativo del Congreso Nacional de Colombia. Un saludo en portugués para Voces del Senado, el programa radial del Congreso de la República. Fazo a mi saludación aquí a los amigos colombianos y estamos ahí atentos a estas innovaciones a partir del Brasil. Grande abrazo, obrigado. Voces del Senado Los senadores Susana Correa y Juan Manuel Galán coincidieron en la necesidad de tener más personal para atender el mercado de la aviación comercial en Colombia, pero la falta de recursos impide contratar especialistas, informa Rodrigo Meléndez. La Comisión Aérea tuvo su primer encuentro con el director de Aerocivil, Juan Carlos Salazar, donde se trató el tema del techo fiscal para nómina, dificultades para abrir nuevos aeropuertos por falta de controladores y otros temas. Una de las citantes, la senadora Susana Correa, habló con Voces del Senado. Era la primera sesión con el nuevo director del Aerocivil, el doctor Juan Carlos Salazar, y queríamos empezar a preguntarle muchísimas cosas de las cuales algunas inquietudes nos las contestó, otras seguramente no. Entre ellas yo tenía una que le estaba pidiendo que se levantara este techo fiscal y yo le preguntaba, sobre todo porque en el artículo dice para nómina, y yo le preguntaba que qué me garantizaba a mí que no fuera a pasar lo mismo que cuando Boca Negra que metió alrededor de 800 personas con contrato de prestación de servicios sin ningún perfil para el Aerocivil. Entonces yo sabía que él había sacado ya la mitad, le dije usted tiene que sacar la otra mitad para poder arreglarse de técnicos, que es lo que realmente esa entidad necesita. Estuvimos hablando de los aeropuertos, de la falta de poder abrir aeropuertos precisamente por falta de controladores y falta de bomberos, falta de gente, que es precisamente esos cargos que van a tener que cubrir ahora. Por su parte el senador Juan Manuel Galán dijo que en esta sesión de cierre se pudieron identificar dos problemas, uno, la falta de personal y dos, la carencia de recursos. Bueno, uno de los principales problemas que identificamos hoy en la sesión de la Comisión de Seguridad Aérea con el director de la Aeronáutica Civil que después de haber cubierto todos los frentes que tienen que ver con el transporte aéreo en Colombia en varias sesiones que hemos tenido, en esta sesión ya que es la de cierre hemos identificado que uno de los graves problemas que tiene la Aeronáutica Civil para cumplir su misión institucional es la falta de personal y de recursos. El transporte aéreo en Colombia pasó en menos de 10 años de 15 millones de pasaderos transportados al año a 38. Con la misma Aeronáutica Civil, con los mismos funcionarios, con los mismos controladores, con los mismos bomberos aeronáuticos, con el mismo personal a cargo de las investigaciones, de los incidentes, de los accidentes. Esta preocupación de los senadores fue resuelta en las horas de la tarde. Al respecto, Rodrigo Meléndez habló con el senador Alexander López Maya. La plenaria del Senado aprobó en cuarto y último debate la reestructuración de algunas entidades oficiales, entre ellas la Aeronáutica Civil. El senador Alexander López Maya habla acerca de la importancia que tiene este proyecto, sobre todo para la seguridad aérea, en el tema de los controladores aéreos. Acaba de aprobarse un proyecto en la plenaria del Senado, ya es el cuarto y último debate, que finalmente busca reestructurar algunas entidades del Estado, dentro de ellas la Aerocivil. Nosotros hoy tenemos un grave problema en nuestro sistema de seguridad aérea y es que los controladores aéreos que tenemos hoy no son suficientes para atender toda la operación que nosotros tenemos aeronáutica en Colombia. Eso indica entonces que teníamos que hacer un esfuerzo adicional. Son más de 100, 150 controladores aéreos que se necesitan para no saturar a los que hoy están prestando el servicio y por eso esta decisión que ha tomado el Congreso es una buena decisión porque va a ayudar mucho a garantizar que la seguridad aérea en Colombia se mantenga. ¿Las condiciones de trabajo de los controladores aéreos en su concepto cómo están? Hombre, ellos tienen un exceso, una sobrecarga laboral, que es complicada para la seguridad aérea, pero no solamente ellos. Nosotros tenemos un déficit de más de 80 bomberos en toda Colombia. Tenemos un déficit de más de 40 inspectores de seguridad aérea. Entonces, esos temas, si usted llega y los entiende, con el tema del tráfico aéreo que a diario está creciendo en Colombia, pues obviamente implicaba tomar medidas. Y yo llamo hoy a que con estas facultades de la Aeronáutica Civil dice de verdad el sistema aéreo y su seguridad en Colombia. Usted hizo referencia al accidente del Chapecoense y cómo muchos sectores inicialmente el dedo acusador lo colocaron sobre estos servidores. Sobre los controladores aéreos. Y lo que se demostró finalmente es que no fue un problema de controladores aéreos porque es que a la hora de buscar responsables, ahí sí todo el mundo pone el dedo en el más débil. Y en ese momento lo pusieron contra los controladores aéreos. Posteriormente se pudo comprobar que fue una falla del piloto, ¿cierto? Al no cargar combustible necesario para poder llegar pues a su destino final. Se deja ver entonces por lo ocurrido esta semana en Comisión Aérea y la aprobación en plenaria de la reestructuración de la Aerocivil que la seguridad aérea es un tema que será objeto de debates en los próximos días y de regulaciones para garantizar la seguridad de los vuelos en territorio colombiano. En Voces del Senado, Rodrigo Meléndez. Voces del Senado. En plenaria de Senado y en nombre de los miembros de la Comisión Sexta, el congresista Mauricio Aguilar dejó constancia sobre la gran preocupación que tiene el posible resurgimiento de las cláusulas de permanencia en los celulares. Asimismo solicitó el senador Aguilar suspender la expedición de la resolución en este mismo sentido. Y ante la nueva propuesta regulatoria de la Comisión de Regulación de Comunicaciones sobre la comercialización de equipos terminales móviles, se han desatado en el país muchas inquietudes al respecto que dentro del sector sí se van a revivir las cláusulas de permanencia. Por lo cual expresamos en nombre de la Comisión Sexta, en nombre del Congreso de la República, nuestra gran preocupación de que esto sea así o vaya a suceder. Además de ello, es alarmante que con esta regulación se pretenda la fidelización de los usuarios con los mismos operadores, por cuanto en la realidad puede estar atentándose contra la libre competencia dentro del mercado nacional y así se vulnere la libertad de escogencia del usuario. Todo esto nos permite, Presidente, solicitarle a la Comisión de Regulación de Comunicaciones que se suspenda la expedición de la resolución en referencia hasta tanto no se dé su socialización dentro de las comisiones estas constitucionales para que dé a conocer los verdaderos efectos que puedan ocasionar al consumidor y en la competencia del mercado de servicios de comunicaciones móviles con la finalidad de ser garantes de que los mismos se ajusten a las políticas que esté en este Congreso y el Gobierno Nacional ha establecido en la materia. Además, también le solicitamos el pronunciamiento por parte del Ministerio de las TIC al señor Ministro David Luna, porque desafortunadamente ha guardado silencio a una gran problemática, a una gran preocupación y a una difícil situación que puede ocasionar no solo al mercado de la libre competencia sino también le puede estar perjudicando a los usuarios que hoy realmente están reclamando se aclare esta situación. Continuamos en Voces del Senado. Responder con acciones inmediatas para parar la violencia que se está viviendo en varias regiones del país, pidió el senador Orlando Castañeda del Partido Centro Democrático. Son muchos los cuestionamientos al accionar del Gobierno pues tanto en Nariño como en otras regiones del país el Estado no ha sido eficaz ni contundente para acopar las zonas en donde operaban las FARC desmovilizadas lo que llevó a que fueran las disidencias de esa facción ilegal el ELN, los carteles de narcotráfico y las bandas criminales los que entran a disputársela. El manejo del negocio de la droga, minería ilegal, contrabando, secuestro, extorsión, trayendo como consecuencia un aumento en la violencia, asesinato de líderes sociales y activistas comunitarios que también han aumentado de una manera preocupante. La señalada paz firmada por el Gobierno no ha representado acuerdos humanitarios reales que le cumplan a la población de víctimas y mejoren su calidad de vida, azotada por la violencia. Solamente en enero del 2018, según medicina legal fueron asesinadas casi 900 personas. En ciudades como Cali se reportó entre enero y marzo del 2018 308 homicidios, sobrepasando las cifras del 2017. Por esta razón y ante el pronunciamiento de los informes anuales de organismos internacionales como la Cruz Roja en Colombia exigimos al Gobierno responder eficazmente con acciones inmediatas que paren la violencia armada y al control territorial de los grupos al margen de la ley que están desplazando, asesinando y destruyendo el tejido social de varias de las poblaciones del país. El Gobierno no puede seguir manteniendo el estatus frente a la violencia que está viviendo el país como a la necesidad social de nuestros conciudadanos. Voces del Senado Más oportunidades para el municipio de Barranca Bermeja busca un proyecto de ley que lo eleva a la categoría de distrito petroquímico, portuario y turístico. Barranca podrá gozar prioritariamente de recursos del Gobierno Nacional para mejorar la prestación de los servicios públicos o desarrollar programas de inversión de acuerdo con las necesidades locales. Adelante Laura Munevar con la información. La iniciativa fue presentada por cuarta vez por los senadores Juan Manuel Galán, Doris Clemencia Vega, Horacio Serpa y Jorge Robledo. Esta zona del Magdalena Medio ha sido afectada durante varios años por el conflicto armado, dejando miles de víctimas y además necesidades básicas insatisfechas, afirmó el congresista Galán. Reconocerle a Barranca Bermeja, no solamente su importancia, de más de 100 años, de estarle dando el combustible, la energía para que el país pueda crecer, para que su economía se mueva, sino una ciudad que ha sido tremendamente golpeada por el conflicto con muchas víctimas por esa zona del Magdalena Medio y la presión de tantos grupos armados ilegales que acosaron a esta ciudad, pero además en sus necesidades básicas insatisfechas. Y teniendo en cuenta que Copetrol le había prometido a Barranca Bermeja la inversión de casi 7 mil millones de dólares en la ampliación y modernización de la refinería y que por culpa de Reficar, por culpa de las malas decisiones de la Junta de Copetrol en inversiones que hizo, fue a Barranca Bermeja anunciarle a los ciudadanos que ya no iba al proyecto de modernización y ampliación de la refinería después de que los restauranteros, los hoteleros, los comerciantes, los constructores se endeudaron, hicieron inversiones muy cuantiosas para prepararse y preparar la ciudad para la inversión que venía para la refinería. Se presentó la idea de que se declarara una emergencia económica, el gobierno nacional negó la emergencia económica, siendo que la caída en los precios del petróleo era un hecho que no se podía prever y entonces eso no justificaba la declaratoria de emergencia económica. La senadora Doris Vega expresó al respecto que Barranca Bermeja tiene un potencial importante para el turismo y que con el compromiso de los parlamentarios, la región va a progresar. Tenemos lagunas, ríos bien importantes en donde se puede implementar. Hoy es el renglón del turismo, es un renglón bien importante de la economía, no solamente en el mundo, sino en la región. Muchos países y nuestra región viven en algunos municipios de este renglón tan importante que es el turismo. Y proyectar la ciudad de Barranca Bermeja hacia esto es bien importante y tendría la comunidad o mucha gente que hoy está viviendo una situación de pobreza y miseria, podría salir en parte de esta crisis. Entonces, bienvenido nuevamente el poder presentar este proyecto. Sabemos del compromiso de nosotros los parlamentarios santandereanos para lograr ayudar a sacar adelante a Barranca en medio de esta situación. Anualmente, el Congreso de la República otorga condecoración a los colombianos que luchan contra la corrupción y recuperación de valores éticos ciudadanos. 18 de agosto, Día Nacional de Lucha contra la Corrupción. Postulaciones ante las comisiones de ética del Congreso de la República desde la primera semana de abril y hasta el 29 de junio del 2018. Categoría Medalla Luis Carlos Galán. Ser persona natural o jurídica que por su dedicación, trabajo y ejecutoria se haya destacado como ejemplo en la lucha contra la corrupción. Categoría Medalla Pedro Pascasio Martínez. Ser menor de 25 años. Haber liderado iniciativas individuales o colectivas donde haya trabajado en la recuperación de valores éticos ciudadanos que conduzcan a la prevención de la corrupción. Información a los teléfonos 382-4263, al 382-4235 o al correo comisiondeética arroba senado.gov.co. Después de haber terminado su trámite en Cámara de Representantes, a estudio en el Senado pasó el proyecto de ley que busca acabar con las corridas de toros en Colombia. El Senado Liberal Guillermo García Realpe, coautor del proyecto, indicó que el país ha dado un paso muy importante hacia la defensa de los animales y es una buena noticia para los amantes de la naturaleza. Tenemos una buena noticia para la gente amante del medio ambiente, de la naturaleza, de tener sensibilidad con la vida de los animales. En segundo debate ha pasado el proyecto de ley por el cual se prohíbe las corridas de toros, las corralejas, las tientas y el regioneo. No va más y esto es parte del cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que manifestaba que teníamos que reglamentar al respecto. De lo contrario, pues había prácticamente ya la conclusión definitiva que por vía del jurisprudencial de la Corte había esa prohibición. Qué bueno que lo haga el Congreso en representación del pueblo. Un gran triunfo en las organizaciones animalistas y de ustedes como defensores de vida. Triunfo de la gente que hoy es sensible con temas de vida y de naturaleza. Triunfo de los animalistas, de las organizaciones sociales y por supuesto de la bancada animalista del Congreso de la República. Senador, el tema laboral, ¿cómo queda aquí alrededor de esto? Tienen seis meses los alcaldes y los gobernadores para promover vinculación laboral para la gente que queda cesante, la gente que se ha vinculado tradicionalmente al tema taurino. Por supuesto, tiene que haber vinculación laboral, alternativas laborales, oportunidades para esta gente. ¿Cómo pronostica usted los dos últimos debates en el Senado? ¿Más fuerte la discusión, más compleja? Puede ser un poco más fuerte por la numerosa presencia de ciertos sectores conservadores, de tradición taurina, pero creemos que hoy la sociedad colombiana está en otro escenario, de mucho más sensibilidad con la vida, con las naturales y con los animales. Para convertirse en ley, el proyecto deberá surtir dos debates, uno en Comisión Séptima y otro en la plenaria del Senado antes del próximo 20 de julio. Momentos después de ser nombrada vicepresidenta de la Comisión Cuarta, la senadora Nora Tobar inició un debate donde reclamó por el mal estado de las vías de su región. Esta noticia la presenta Rodrigo Meléndez. La Comisión Cuarta del Senado de la República eligió esta semana vicepresidenta. La designación recayó en la senadora del Meta, perteneciente al Centro Democrático, Nora Tobar. La senadora Tobar inició su trabajo frente a la vicepresidencia de esa comisión económica, en un debate donde estaba citado el ministro de Transportes por situaciones viales del departamento del Meta. Muchos temas importantes que abogamos por nuestros colombianos, especialmente por Millano Amado, por el Meta y la Orinoquia. Hoy pues fui designada como vicepresidenta de la Comisión Cuarta, un reconocimiento que hacen mis compañeros de bancada, de comisión, fue pura unanimidad, un reconocimiento que hacen a mi trabajo legislativo por Colombia y por Millano. Y pues también hicimos el debate de control político al ministro de Transporte, porque hay muchas falencias en la doble calzada de Bogotá-Vellavicencio, que es un corredor vial muy importante. Para Colombia y para nuestra región, el Meta y la Orinoquia es el primer departamento productor de petróleo, palma, soya, piscicultura, plátano, arroz, cacao, podemos ser la despensa del mundo. Y este gobierno nos ha incumplido, nos ha ignorado durante ocho años. Entonces, es lo que estaba reclamando hoy, que es exigiendo que nos cumplieran con la doble calzada y las otras doble calzadas que necesita nuestro departamento, como la vía Casillas-Puerto López, la de Villavicencio-Yopal, estuvieron por las 4G y a la fecha no han iniciado. ¿En qué porcentaje de realización están las vías del llano, precisamente para poder sacar sus productos? La única desde la doble calzada de Bogotá-Vellavicencio, desde el 2010 que la están ejecutando esta obra, y ahora se cayó el puente de Chirajara, dicen que se demora año y medio más, era para entregar el año anterior, el 2017, y van a decir, ahora dijeron que no, que se demora año y medio más. Solo han entregado 15.5 kilómetros. Y las otras de Acacías, bajo de Yopal y Puerto López, no han iniciado ni siquiera. La Yopal está en el Tribunal de Arbitramiento, entonces ahí también veremos. ¿Cuál es el llamado que le hace al gobierno nacional con respecto? El llamado a este gobierno, si van a hacer diseños, si van a hacer esas inversiones tan importantes, también es que hagan las ciclorrutas para darle garantías a los ciclistas y a las personas que usan como medio de transporte la bicicleta, y que nos cumplan. Nosotros somos los mayores aportantes de regalías en el país. En Voces del Senado, Rodrigo Meléndez. Voces del Senado. Hacer más presencia con políticas sociales y con inversión, que permita por lo menos resolver las necesidades básicas de los habitantes del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pidió el Senado Liberal, Juan Manuel Galán, al gobierno nacional en plenaria de Senado. El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina cuenta con más de 77.000 habitantes. Ha sido visitada durante los últimos dos años por casi 2 millones, 2 millones de turistas. Y el pasado fin de semana se llevó a cabo la Ex Series Triatlón de San Andrés, que contó con la participación de 1.800 personas durante las competencias. Afortunadamente, no ocurrió ninguna lesión o accidente que hubiera puesto en peligro la integridad de sus participantes. Pero ese golpe de suerte solo fue por esta vez, porque hoy la población y las personas que visitan la isla no tienen derecho a enfermarse. Hoy la isla cuenta con un hospital departamental y uno privado, que según sus trabajadores solo tiene capacidad para atender casos de urgencia, lo que representa un problema de salud pública para habitantes y turistas que requieran atención de segundo, tercero o cuarto nivel, a quienes deben contar con los recursos económicos para ser trasladados a otra ciudad y no morir en este paradisiaco lugar. Desgraciadamente, Presidente, hace muchos años la salud dejó de ser pública y ha sido operada por privados, que al no ver el retorno de sus inversiones, toman la decisión unilateral de dejar de prestar este servicio básico, negándole a su población el derecho fundamental a la atención en salud. Por esos motivos, la isla de San Andrés solicita de manera inmediata que la salud vuelva a ser pública, es decir, que haya una S departamental en el archipiélago, que sea capaz de atender todas las sintomatologías de sus habitantes. Hago un llamado urgente al Presidente, al Ministro de Salud, al Procurador, al Contralor, al Defensor del Pueblo, al Superintendente de Salud, a Sanitas y a la nueva EPS, a que le respondan al país sobre la precaria situación en atención de salud por la que está pasando su población y a que el Gobierno Nacional demuestre la soberanía que dice ejercer en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En este mismo sentido, se pronunció el senador del Partido Centro Democrático, Alfredo Araujo. El hospital hoy no tiene ni siquiera cómo comprar el algodón, en gran medida por varias causas que han ido detonando en esta crisis, senador Galán. No se trata del modelo de salud que se presta en el archipiélago, se trata de una serie de problemas que han ido desencadenando en este problema mayor. Por ejemplo, el primero, la EPS universitaria centraliza la caja. Desde Antioquia, desde Medellín, quieren controlar toda la caja del hospital. Cambiaron al operador y entró Salus. Y este operador no solamente sigue centralizando la caja, sino que no gira recursos. Quiere girarlos todos desde la sede principal, desde la casa matriz. Incluso hay la gran preocupación, honorables senadores, de que esta empresa, Salus, ni siquiera está facturando más de 500 cirugías sin facturar, que por supuesto afecta las condiciones de caja. Hoy el hospital no tiene cómo controlar inventarios. Por esa misma razón, no se sabe ni cuántos son los insumos médicos que tiene el hospital. No saben cómo pueden atender a la población el déficit de 300 millones de pesos mensuales, déficit operativo. No se resuelve cambiando el modelo. Yo no me opongo a que el modelo sea público, de ninguna manera. Ni me opongo tampoco a que el modelo sea privado. Pero que se resuelvan estos problemas estructurales. Los colombianos y el gobierno nacional no se pueden acordar del archipiélago de San Andrés solo cuando hay una noticia en la Corte Internacional de Justicia de la Haya, puntualizó el congresista Galán. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado govco y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. A sanción presidencial pasó el proyecto de ley que reconoce como patrimonio cultural y material de la nación las festividades de la fe en Jesús Nazareno. Estas se realizan cada Semana Santa en el municipio de Santiago de Tolú, Departamento de Sucre. La senadora María del Rosario Guerra destacó la importancia que tienen estas actividades para los habitantes de la región. Se declara las festividades de la Santa Fe de la Villa de Santiago de Tolú como patrimonio cultural y material de Colombia. Yo lo apoyo, entre otras cosas, porque es que esta es una traición de Semana Santa de muchísimos años y Tolú es la villa más antigua del departamento de Sucre y de la más antigua de la región Caribe, fundada por allá por 1540. Y aquí hay que preservar las identidades culturales, hay que preservar en estos pueblos estas actividades que le dan sentido y pertenencia. Por eso creo que este proyecto lo que hace es preservar. ¿Cree usted que el Ministerio de Cultura girará algunos recursos para las próximas celebraciones de Semana Santa en Santiago de Tolú? Ojalá lo haga, porque aquí no podemos acabar con las identidades de los pueblos. Finaliza Voces del Senado bajo la dirección del jefe de la Oficina de Información y Prensa, Eberto Amor Beltrán, la edición de Laura Munevar. Los acompañamos Maric Zapardo Rojas y Luz Elena Salgado Muñoz. Ha sido un placer compartir este agradable momento con ustedes. Nos encontramos el próximo fin de semana a través de la emisora de Los Colombianos, Radio Nacional de Colombia. Recuerde, somos Voces del Senado. Asimismo, no olvide seguirnos en las diferentes plataformas virtuales. En Facebook somos Senado Colombia, igualmente en YouTube. Pero si usted quiere trinar sobre nuestros temas, el usuario es arroba senado.goz.coz, utilizando el numeral Voces del Senado. Asimismo, los sábados en el Canal Congreso, a las 8 pm, somos Voces del Senado TV. Feliz domingo para todos.